¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Nelson Polanco y soy agente de bienes raíces con Broken Nation aquí en la Florida. Este segmento es traído para ustedes de parte de Silvana y Nelson Holmes y hoy hablaremos acerca de los compradores de casa por primera vez. El comprar una casa es el sueño de muchas familias y algunas personas piensan que está fuera de su alcance y no es necesariamente así. Inclusive hay personas hoy en día que están rentando y que llenan todos los requisitos para comprar. Aquí le voy a dar cinco pasos a seguir para comprar una casa. Nos fuimos con el paso número uno. Conoce a tu agente de bienes raíces. Lo primero que te aconsejo es que busques un agente de bienes raíces que te inspire confianza y que tenga buena reputación. Yo considero el paso número uno el más importante. ¿Por qué? Porque esta persona te va a guiar en el proceso y es la persona que defenderá tus intereses, tus charitos, tu plata. Es de mucha importancia que te sientas cómodo o cómoda con tu agente de bienes raíces. Que sea una persona asequible, con buena disposición y por supuesto conocimiento. Si no conoces algún agente de bienes raíces, aquí te dejo mi información. Si no estás en mi área te puedo recomendar a alguien. Paso número dos. Ser preaprobado. ¿Qué quiere decir ser preaprobado? Esto es cuando vas a un banco o a un asesor hipotecario y ellos van a analizar ciertos factores tales como tu ingreso, tu crédito, historial de empleo, tus ahorros y los pagos mensuales de tus deudas, entre otras cosas. Dependiendo de estos factores, el prestamista te dará una preaprobación por una cantidad determinada. Tu agente inmobiliario puede recomendarte a un asesor hipotecario o a varios. Paso número tres. Ver propiedades. Ya tienes el agente de bienes raíces y estás preaprobado. Ahora el paso más divertido a mirar las propiedades. Es importante ver varias propiedades para tener un sentido de lo que hay disponible en el mercado y poder comparar. Paso número cuatro. La oferta. Una vez que encuentres la vivienda que mejor satisface tus deseos, necesidades y presupuesto, es el momento de presentar una oferta. Una oferta es una propuesta formar por la propiedad y, entre otras cosas, establece la cifra que estás dispuesto a pagar por la vivienda. Vamos a decir que el vendedor aceptó tu oferta y pasamos al paso final. El paso número cinco. El contrato. Cuando firmas el contrato, tu agente de bienes raíces te guiará por el proceso y todos los pasos a seguir. Por eso es importante que tengas una buena relación con tu agente de bienes raíces. El contrato de compra será elaborado por tu agente con todos los detalles. Luego asistirás a la reunión de cierre con el agente de cierre o un abogado de bienes raíces. Todo será discutido y firmará los documentos y tu agente o abogado verificará que todo está en orden durante el proceso. Luego los fondos serán trasladados y recibirás la llave. ¡Felicidades! Ahora eres dueño de una casa en la Florida. Gracias mi gente por estar aquí conmigo hoy y recuerda de suscribirte. Dale ahí ese botoncito rojo. Ese mismito, ese. Gracias por suscribirte. Silvana y Nelson Holmes, aquí estamos cualquier pregunta. No dudes en llamarnos. Saludos. Saludos.